¡El planeta es nuestra casa! ¿Listo para caminar por el bosque? ¡Sí! ¿También la de los animales? ¡Mira, Jorge, una rana! ¡Muévete! ¡Y las plantas! ¡Qué lindo está tu jardín, Franklin! ¡Nosotros lo cuidamos! Es importante que dejemos la naturaleza como la encontramos. ¡Para todos! ¡Planeta, te quiero verte! ¡Aquí, en Discovery Kids!